Sabíamos pasar por aquí, ya se ha vuelto puro terreno y antes sí era por así, pero aquí están las hojas de este pino, no sé qué se dice, ¿cómo se llama? Esto es lo que debemos hablar, pero ya está y ahí está empezando. Vean cómo es la forma y cogemos este día, vean. Mariposa muy bonita, muy bonita, no se va, va a intentar coger, va a intentar coger. Clores tan bonitas, muy rojas, vamos a ir a indicarlas. Estamos viendo en este día, está rodeando algunos pollos, vean, ya se perdió la naturaleza y encontramos hongos chiquititos. Una mora silvestre, las moras silvestres, las moras silvestres y encontramos vean. Gracias. 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 Gracias.